Estas imágenes se volvieron comunes durante la última semana, con pastizales y cultivos cubiertos de hielo en horas de la madrugada, debido a las bajas temperaturas registradas durante la mañana e intenso sol en el transcurso del día, cambios extremos que no resultan tan comunes en esta época del año. Estamos en épocas impredecibles, hay muchas variaciones climáticas que nos impiden predecir cuando se va a producir una helada o no. Una de las situaciones, por ejemplo, y normalmente que los agricultores hacen es quemar residuos vegetales de alguna manera para compensar un poco la situación climática en la zona, pero a nivel existen productos foliares que de alguna manera, aplicación foliar que nos pueden ayudar a prevenir, no tanto a prevenir sino un poco a que la planta pueda generar fortaleza hacia el efecto de las heladas como tal. Otra de las situaciones que se podría en este caso hacer es tener mucho cuidado, por ejemplo, en el tema de cómo vamos a prevenir heladas, por ejemplo, empezar a realizar cortinas vivas, etcétera, etcétera, que nos puedan de alguna manera ayudar a bajar la afectación de la helada como tal. Normalmente este fenómeno natural se produce cuando hay un deceso de temperatura, cuando tenemos noches y madrugadas despejadas sin nubosidad, entonces viene este descenso de temperatura que normalmente está entre los 4 grados y 2 grados centígrados y produce una quemazón de la planta. Esta quemazón se produce justamente por esta baja temperatura que va a afectar toda la parte foliar del cultivo. En este caso la planta necesita, como una medida de sobrevivir la planta, va a generar mayor necesidad de líquidos y justamente esto es lo que produce la quemazón de la planta, ¿no es cierto? Entonces, y como la temporada ha estado seca, podemos observar en el suelo que hay poca humedad, esto va a generar un mayor daño por efecto de la helada. Por ejemplo, si observamos este cultivo y lo tomamos como ejemplo, este cultivo está alrededor de los 3 meses, 3 meses y medio. En esta etapa del cultivo siempre va a ser un poco más difícil la recuperación de la planta, porque obviamente la papa como tal va a empezar a tuberizar con los daños que se presentan por la pérdida de foliaje, por la quemazón, por la helada, la tuberización va a disminuir, no va a engrosar el tubérculo como tal y obviamente al momento de la cosecha se va a evidenciar una baja en la productividad del cultivo como tal. La madrugada del 22 y 23 de agosto fueron cuando las temperaturas cayeron significativamente hasta un grado centígrado, mientras el cielo permaneció completamente despejado la mayor parte del día, alcanzando hasta los 18 grados, cambios drásticos de temperatura que afectan considerablemente los cultivos. Fuera ya de alguna manera dentro del efecto como tal como el daño por la helada, una sugerencia que damos nosotros a nuestros agricultores es que aseguren sus cultivos, porque de alguna manera cuando se producen estos fenómenos naturales, el agricultor si tiene asegurado su cultivo, el seguro agrícola de alguna manera puede recuperar los costos de inversión a través del seguro agrícola. Es muy importante que en estas situaciones y con los cambios climáticos que se están dando, impredecibles, no sabemos cuándo va a caer una helada, no sabemos cuándo se va a venir un invierno fuerte que también puede afectar el cultivo como tal, entonces es importante que nuestros agricultores comiencen a asegurar sus cultivos. El seguro agrícola a través del BAN Ecuador, a través de gestiones que se pueden hacer con el Ministerio de Agricultura y en coordinación interinstitucional. Cultivos como el maíz son uno de los cultivos que son más susceptibles a este tipo de helada y obviamente son cultivos que están dentro del callejón interandino. La papa es otro de los cultivos también que es muy susceptible a las heladas, hablando de rubros que tienen importancia económica. En el tema de frutales es menor la incidencia, pero yo diría como plantas en nuestra zona, las de mayor susceptibilidad, maíz y papa como tal. Eso genera grandes pérdidas para los agricultores, quienes no logran proteger las plantas que están en desarrollo. Como de igual forma deben gastar más recursos en agroquímicos para salvar las que ya están en etapa de producción. Se dedica un 90% a lo que es la ganadería y la agricultura. En ese sentido, pues en los últimos días y el día de hoy se amaneció con lo que es las heladas que los terrenos que son más planos, pues la afectación es bastante grave, bastante drástica, ya que esos cultivos, en especial los cultivos de papa, son muy difíciles de recuperar, más bien esto es una pérdida para el agricultor y con ello no hay ninguna ayuda de ningún ente estatal ni de ningún índole en ese sentido, pues más bien es a ello lo que se atiende el pobre agricultor. Yo creo que con la alza de insumos que en este caso se da a los productos químicos y más los fenómenos naturales que se están presentando últimamente, con ello pues se están dejando en la quiebra prácticamente a gran parte de pobladores de nuestra parroquia. Las heladas registradas en la madrugada y el intenso sol del día queman las plantas en cuestión de horas, acabando con grandes cultivos y enfermando a los animales que se alimentan de pastizales afectados por la capa de hielo, obligando a sus propietarios a comprar la hierba, pese a vivir en el campo. No hay nada, le digo nada, 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 los potreros, blanco, blanco, blanco está, claro que les hace mal, lo he acabado de helar y lo negre a limpio, no ve que ella no da las papitas, por anoche semejante la razón que fue, yo allá en las cotas lo conseguí la hierba. Las heladas es que se nos acabó las papas y ahora no tenemos con qué invertir para poder trabajar, se acabó y el precio que está a las papas está barato, entonces nosotros necesitamos un apoyo que nos ayude, nos apoye en alguna cosa, en abonos, en remedios, tenemos que trabajar para podernos mantener y mantener a nuestras familias, entonces cuando se hela todo bien hasta el huacho no queda nada, eso ya no sirve para nada, no es la ganadería vuelta a eso, ahí es que necesitamos los pastos o sea la hierba, entonces para el ganado nosotros necesitamos ahorita que hubiera una ayuda de que hubiera así para poder aflojar los terrenitos, porque los terrenitos están duros, entonces para poder aflojar los terrenitos necesitamos quien nos ayude, alguien quien nos ayude. Se prevé que los cambios extremos de temperatura terminen esta semana, dando paso a días nublados y lluviosos.